Hola, mi nombre es Carolina Niño de Guzmán, soy actriz cusqueña y estoy participando en este cortometraje que se llama Zupay. Mi personaje es Paz, una de las chicas que interviene en la película, y es la primera película de temática LGTB grabada aquí en Cusco. Es importante que se digan cosas, así que es importante también tu apoyo para este proyecto, ahora que está entrando en etapa de postproducción. Han participado muchos compañeros con mucho talento, de mucha experiencia, todos le hemos puesto mucho punche, hay mucho que decir con esta historia, así que por favor, apoya este proyecto para todo el proceso de postproducción. Gracias.